Todo programa en vivo como este tiene sus desperfectos, digamos, sus áreas de oportunidad, diría el presidente, ¿verdad? Bueno, aquí el recuento de esta semana, cómo nos fue viernes de cristalazos. Nuestros conductores hicieron de las suyas y estos son los cristalazos de la semana. Pablo, mejor dinos cómo son los sonorenses. Pues ya ves cómo son los sonorenses, son buenos para el béisbol. Exacto, para muchas cosas. Bueno, y en el béisbol también. Ahora resulta que Cristal hasta las tandas comparte. Taylor Swift está de millonaria, así, chica, 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 aventando billetes, repartió más de 50 millones de dólares. Cristal Medébil también va a aventar aquí los billetes. Eso, por supuesto, esperen la quincena, que me llegue la tanda o la cundina, como diga usted. Y para sacar el estrés... Es la parte más divertida de la exposición. Aquí ellos ya se están desestresando, yo me voy a desquitar, Cristal. ¿Qué? ¿Estamos viendo a Marge Simpson? ¿Cómo no? Con mucho gusto, su majestad, ahora que viene vestida como tal. Es como el traje de Marge, ¿no? ¡Ay, caramba! Y en el cristalazo de oro... Este oso sí es real, ¿eh? Luego de que en redes sociales acusaron que sí se trataba de una persona disfrazada por sus delgadas patitas. Oye, pues como si nadie tuviéramos las patitas delgadas, ¿verdad? ¡Qué oso! Nos vemos con más cristalazos. Yo soy Carla López de la Luz y no olviden que están bajo mi lupa.